Con las inteligencias artificiales adecuadas podrás convertir cualquier idea en una realidad. En este vídeo estaremos viendo el paso a paso para que puedas construir tu propia aplicación en cuestión de minutos. Para ello estaremos utilizando estas tres inteligencias artificiales que harán posible construir algo más profesional en el mismo día que veas este vídeo. Para hacerlo veremos nuevas funcionalidades que te permitirán crear una app sin programar, profesionalizarla para hacer algo más serio e incluso veremos cómo podríamos ganar dinero con esto. Todo lo podrás hacer de una forma sencilla, sin tener conocimientos previos y de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos cómo hacerlo. Con las inteligencias artificiales que veremos cualquiera podría crear una aplicación. Pero lo que te diferenciará es hacer de tu proyecto algo útil que solucione problemas reales. Asegura, no reinventes la rueda y busca carencias en aquellas empresas que ya estén establecidas. Para hacer esto puedes saltar a plataformas como la de G2, una plataforma que se enfoca en recopilar las reseñas de los usuarios que utilizan diferentes programas. Así que desde este área nosotros podríamos buscar cualquier aplicación similar que nosotros queramos hacer, pero intentando buscar una oportunidad. En mi caso yo voy a estar creando una inteligencia artificial para remover el fondo de todas las imágenes. Así que aquí para buscar empiezo a escribir remove, deliminar y aquí veo que me aparece una primera con buena valoración. Un 4.5 y es justamente del nicho que yo quiero hacer. Así que le voy a dar un clic y una vez cargado, deslizando hacia debajo, voy a poder ver las diferentes opiniones de sus clientes. Por lo que siguiendo deslizando hacia abajo me voy a encontrar una primera que siempre se estructura de la misma forma, teniendo por un lado los puntos que le ha gustado a este cliente y por otro lado qué es lo que no le gusta de esta herramienta. Y aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder aplicarlo a nuestra herramienta y así tener un valor diferencial frente a una herramienta que ya esté funcionando. Aquí yo he revisado varias y puedo ver que suelen hablar mucho del que el sistema del crédito no les gusta mucho, me lo puedo encontrar en comentarios repetidos, pero más allá del coste que tienen, rebuscando un poquito más entre los comentarios, puedo ver que también se habla de que no permite mucha personalización en la herramienta, sugeriendo que estaría bien poder seleccionar alguna área que quieras eliminar y como esto pues también se sugiere algunas funcionalidades adicionales que podrían añadir. Bien, imaginando que yo quiero solventar estos problemas, es hora de crear nuestra aplicación. Ahora vamos a conocer una inteligencia artificial que no solamente creará la parte frontal, sino que creará todo el código como tendría una aplicación real. Lo podremos conectar con otras inteligencias artificiales e incluso publicarlo a golpe de un clic. Además, tendremos la propiedad del proyecto para que en el futuro podamos seguir escalándolo. Para verlo, saltemos a Lovable, una herramienta que nuevamente te dejaré el enlace abajo en la descripción y esta, pues deslizando hacia abajo vamos a poder ver diferentes peculiaridades, como que vamos a poder crear el código de una forma muy rápida, podremos iterar cosas concretas de forma sencilla y además nosotros tendremos la propiedad del código. De esta herramienta ten en cuenta que actualmente se encuentra la fase beta y por ello nos regalan 100 GB de hosting, pero esto solamente durará mientras estén en beta. Actualmente lo están, así que aprovecha. Luego tienen planes de pago, pero de forma gratuita también lo podemos utilizar, ya que tal y como nos dice aquí, nos van a dar 50 créditos en total de una forma mensual, teniendo un límite de gasto de 5 al día. Así que teniendo esto en cuenta, me vuelvo arriba. Y desde aquí yo le voy a poner el siguiente prompt, que si quieres también te lo puedo dejar en la descripción, en donde básicamente le digo en detalle que quiero crear una aplicación funcional de eliminación de fondo en las imágenes que le suba. Aquí le pido algunos detalles como que pueda subir el archivo y que incluya un control para poder comparar la imagen que se ha eliminado el fondo frente a como estaba originalmente. Así que yo ya teniendo todo descrito, le doy a enviar y ahora nos va a pedir un registro. Así que le damos a sign up, yo en mi caso me voy a registrar con Google y una vez hecho esto, ahora sí, si clicamos en enviar, automáticamente la inteligencia artificial empezaría a procesar lo que le hemos pedido. Por aquí ya nos diría todos los archivos que va a estar modificando y ya pues empezaría a programar por nosotros todo el código necesario. Aproximadamente dos minutos más tarde ya tenemos por aquí el resultado, que como podemos ver vamos a poder subir desde aquí una imagen, así que le voy a dar un clic a este botón y como primer ejemplo voy a eliminar el fondo de esta imagen. Así que abro, ya por aquí se empezaría a procesar y listo, nos pone que ya lo ha procesado. Aquí estaría con fondo y conforme pasamos por la barra podemos ver que estaría quitando este fondo. Luego desde aquí veo que tenemos dos botones, uno para descargar, así que le voy a dar un clic y efectivamente veo que se ha descargado aquí una imagen. Y sería esta con el fondo quitado, aunque tiene un poco de margen de mejora. De hecho, para ponerlo a prueba voy a clicar en subir nueva imagen y ahora voy a seleccionar esta de aquí que tiene un fondo menos homogéneo que el primero, así que le debería costar más. Por lo que abro y efectivamente, como me imaginaba, aquí tenemos el antes y viendo un poquito el después, pues podemos ver que no nos ha quitado del todo bien el fondo que tiene esta imagen. Ahora bien, toda la tecnología que use por detrás de nuestra aplicación lo vamos a poder mejorar. Esto lo haremos con el uso de las APIs, de las siglas Application Programming Interface. Básicamente esto nos va a permitir poder conectarnos con otras herramientas e incluso utilizar sus propios modelos de inteligencia artificial para integrarla a la nuestra. Y para verlo, voy a saltar a la herramienta de Remove Background, ya que en los comentarios estuve viendo que la herramienta en sí funcionaba muy bien. Así que vamos a intentar utilizar su inteligencia artificial. Para hacer esto voy a ver si sobre el apartado Empresa tenemos la parte de API, que en este caso sí lo tenemos. Así que si lo clicamos y nos registramos, pues ya tendríamos por aquí un apartado para crear una clave API. Así que le voy a dar un clic, le doy un nombre, confirmo y ya por aquí tenemos nuestra clave API para poder basar nuestra eliminación de fondos por inteligencia artificial en esta herramienta que en eso lo hace muy bien. Así que copiaría y ahora desde la herramienta le podremos decir algo tan sencillo como que el resultado no es bueno y que use mejor la API. Se las ponemos también por aquí y le especificamos que es una aplicación que quita mejor el fondo. Así que yo aquí le doy a enviar y poco más tarde nos habría aplicado los cambios. Así que vamos a ponerla a prueba. Para ello voy a seleccionar la imagen que no quito antes bien el fondo, así que le voy a dar a abrir. Desde aquí ya se empezaría a procesar y poco más tarde, pues ahora sí que veo quitado el fondo perfectamente, ya que ahora estamos utilizando una tecnología que es bastante mejor. De hecho, si yo ahora aquí clico en descargar resultado, veo que nuevamente me aparece en el dispositivo y ahora sí que tenemos un resultante bastante más bueno respecto a la primera versión. Vale, ya sabemos cómo podemos mejorar toda la parte de la funcionalidad, pero ahora hagamos que luzca más profesional. Para hacer que nuestra aplicación se vea algo más serio, tenemos que trabajar un poco en su imagen de marca. Para hacer esto, lo ideal es saltar una plataforma como la de Kittle, una plataforma que nos va a dejar hacer toda la imagen de marca de forma sencilla. Para hacerlo, vamos a clicar en Try Kittle for free. Desde aquí nos registraríamos. Y ya por aquí, pues podríamos empezar a generar nuestros proyectos. Fíjate por la parte de abajo todas las cosas que vamos a poder hacer por inteligencia artificial. Y yo, como quiero generar un pequeño logo para nuestra plataforma, voy a clicar en Design Generator. Y ahora desde aquí, pues describiéndolo, vamos a poder generar el logo por inteligencia artificial. Pero de esto, como ya lo estuvimos viendo en este vídeo, ten en cuenta que también lo vamos a poder hacer clicando en todas las opciones de generación de imagen por inteligencia artificial. Y aquí yo voy a seleccionar el modo normal para generar una imagen. Aquí yo le voy a poner algo tan escueto como que me haga un icono de una imagen. Y aunque desde aquí yo podría elegir cualquiera de estos estilos, yo lo voy a estar dejando así. Así que clic en Generar. Y como primera opción, veo que me ha generado esta. Pero como no me termina de convencer, fíjate que haciendo scroll para abajo vas a poder ver muchísimas alternativas similares a esta. Y volviendo para arriba, como en mi caso vamos a utilizar una plataforma para subir imagen y quitarles el fondo, me voy a quedar con esta de aquí. Ahora yo aquí lo voy a agrandar y para que tenga aún mejor calidad, lo voy a vectorizar. Le digo que mi imagen tiene cuatro colores y clico en este botón. Perfecto, y ya estaría vectorizada. Ahora esto me ayuda a tenerlo en mucha calidad. Por lo que por mucho que yo estire esta imagen, siempre va a estar en una calidad óptima y nunca se va a ver borrosa. Pero aquí como los colores no me han terminado de convencer, le voy a cambiar por aquí a algo un poco más oscuro. Y el otro lo voy a poner con un tono gris un poquito más claro. Por ejemplo así. Bien, yo ahora con esto lo voy a exportar. Y aunque desde aquí le pueda eliminar el fondo, lo voy a descargar así, ya que tenemos nuestra propia herramienta de eliminación de fondos. Yo ya lo tengo por aquí guardado, pero antes sobre el apartado de marca te quiero comentar que si volvemos para atrás y vemos todas las herramientas de inteligencia artificial que tienen, ten en cuenta que desde aquí vas a poder crear muchas imágenes con el mismo estilo exacto que tú quieras a la vez. Yo aquí en modo de ejemplo voy a hacer lo que la inteligencia artificial seleccione por mí los diferentes objetos para ver una pequeña prueba y añadiendole un estilo como por ejemplo este de aquí de los Simpsons. Al cargarse y yo clicando en generar, lo que va a hacer ahora va a ser crear 6 imágenes con un mismo estilo de todos esos proms que le hemos añadido. Y esto viene genial que lo tengas en cuenta por si en tu página web o en la aplicación quieres poner diferentes creatividades por inteligencia artificial y fíjate de qué forma tan sencilla lo podemos hacer por aquí. Desde aquí ya tendríamos esas imágenes con el estilo que le he subido, teniendo un gato, una bicicleta, una taza y un perro. Y es que además un valor añadido que tenemos desde Kittel es que vamos a poder editar al detalle cualquier imagen. De hecho una herramienta que me parece muy interesante es el apartado de Copilot, desde donde nosotros mediante Pront le podemos especificar todos los cambios que queremos hacer sin ni siquiera ser un diseñador. Y por si quieres profundizar más en esta herramienta, ten en cuenta de que gracias a que Kittel son los patrocinadores de este vídeo, te voy a dejar también abajo en la descripción un cupón descuento para uno de sus planes de pago con un 25% adicional. Simplemente escribiendo alejavi y y sabiendo esto, ahora vamos a ver otra herramienta que nos va a permitir tener toda la parte de usabilidad a un siguiente nivel. Para ello tenemos que saltar a la herramienta de 21st.dev. Esta herramienta la descubrí ayer y me sorprendió muchísimo, ya que si nosotros le damos al intro vamos a poder ver un montón de diseños que normalmente haría falta muchas personas, tanto de frontend como diseñadores para poder hacerlo, pero que nosotros a golpe de un clic lo vamos a poder integrar en nuestra aplicación. Diseños como la de este robot interactivo en 3D, que yo si muevo el cursor pues automáticamente el robot miraría ya donde yo esté seleccionando a lo largo de la aplicación. Y como este, pues otros muchos diseños para casos de usos concretos. Para ponerlo a prueba yo le voy a decir que me añada una página de precios que se vea exactamente igual que esta de aquí, que como puedes ver luce muy bien y aparte tiene algunos efectos visuales que hacen que se vea genial. Para poder integrarla sería tan fácil como clicar en esta flecha de aquí y ahora nosotros seleccionaríamos Lovable, aunque realmente también lo vas a poder utilizar en otras aplicaciones como la de Bold New, que por cierto tengo un vídeo por aquí en donde estuvimos creando 5 herramientas de inteligencia artificial a través de esa plataforma o incluso Vercel, herramienta de la que también estuve hablando en este canal que también te dejaré el vídeo abajo en la descripción. En este caso como lo estamos haciendo con Lovable vamos a seleccionarlo y ya con esto lo único que tendremos que hacer sería clicar en copiar prompt y desde nuestra plataforma pues simplemente le diríamos que añade una página adicional de precios y le digo por aquí que se vea así. Así que le di dos puntos, pegaría todo el prompt que acabamos de copiar que como puedes ver tiene muchísimo detalle para que podamos llegar a ese nivel y ya simplemente dándole enviar, pues minuto más tarde me diría que estaría aplicado estos cambios y si yo sobre la parte de pestaño cambiase a la página nueva de precios pues puedo ver esta nueva visual que se ve exactamente igual que como vimos en la anterior herramienta pero manteniendo los fondos blancos y fuentes que nosotros tenemos en nuestra herramienta. Aquí de hecho si cambio el selector puedo ver que mantiene toda la funcionalidad tal y como venía y ahora pues tan solamente tendríamos que seguir iterando para decirle qué precios exactos queremos nosotros, cambiar la información que venga por aquí y generar algún portal para usuarios y todo esto lo vamos a poder hacer de esta herramienta. Pero antes de ver cómo la podemos llegar a escalar más, ten en cuenta que también podemos hacer pequeños cambios visuales sin ni siquiera tener que poner un gran prompt. Para ello yo voy a volver al inicio y desde el apartado de adjunto le voy a decir que quiero esta imagen como logotipo así que la voy a abrir, se la acabo de escribir y le he especificado que lo quiero en el lado izquierdo de donde pone background remover y además si yo clico en select le puedo especificar exactamente dónde quiero este cambio así que yo lo voy a poner sobre el h1 y clicando en enviar pues ya por aquí veo que me la habría aplicado unos segundos más tarde y oye quitando esta barra no luce nada mal la aplicación. Bien, ya sabemos cómo podemos mejorar la funcionalidad y cómo hacer que nuestra aplicación luzca muy bien pero si queremos llegar a monetizar el software que estamos creando debemos tener en cuenta unas cosas. Hasta ahora las herramientas que generaban código por inteligencia artificial en una gran mayoría de ellas tan solo nos generaban el frontend es decir, solo la parte visual pero lo que hay detrás no estaba presente o era algo muy pobre pero si queremos tener una aplicación un poco más seria pues tenemos que tener en cuenta aspectos como por ejemplo permitir el inicio de sesión a los clientes, almacenar los datos que se generen y proteger las claves APIs que nosotros estemos utilizando. Hasta ahora para poder hacer esto tenemos que apoyarnos de personas más técnicas pero realmente ya la inteligencia artificial hace esto por nosotros y para ello volvamos al loba board y es que desde donde estamos creando nuestra aplicación si le damos un clic a sub a base pues nos van a decir que vamos a poder activar una funcionalidad beta que nos ayuda a añadir una autentificación almacenar información o hacer llamadas APIs a terceros. Así que aquí simplemente le damos a connect y al seguir los pasos pues ya lo tendríamos conectado a un proyecto que sería nuestro propio y ahora pues podríamos hacer cosas como por ejemplo decirle que nos cree un login para usuarios registrados y que todos los resultados que obtengan esos usuarios registrados le aparezca el histórico de todas las imágenes que hayan quitado el fondo. Voy a intentar poner los dos cambios en un solo prompt así que a ver qué sale. Así que yo por aquí se le habría escrito de esta forma tan escueta y si le doy a enviar pues me diría que va a generar una autentificación para usuarios, va a almacenar el histórico de imágenes y va a mantener la seguridad de los datos. Esto me dice que si nos deja hacerlo con sub a base así que yo le voy a decir a que sí y ya por aquí pues nuevamente nos empezaría a generar el nuevo código. Y bueno unos segundos más tarde ya tenemos por aquí el cambio aplicado. Sinceramente dudo que lo haga bien pidiéndole algo tan complejo y en un mensaje tan escueto pero vamos a probarlo. Por aquí veo que me aparece ahora un botón de login así que le voy a dar un clic. Oye pues por aquí veo ahora también que me pide un usuario y una contraseña que desde este apartado veo que la plataforma ya me la ha proporcionado. Así que lo voy a copiar, pongo este email de prueba y esta contraseña de aquí. Yo aquí al clicar iniciar sesión me aparece este error. Aquí me aparece que puedo ver dónde está ocurriendo esto así que le voy a dar un clic. Y yo como no entiendo mucho esto sí que veo por aquí que hay un botón que me pone que la inteligencia artificial lo puede intentar arreglar. Así que le voy a dar un clic y ya por aquí fíjate lo que tendríamos. Un prompt en donde les dice que hay un error abajo para que lo revise y si clicamos en show error pues le estaría copiando y pegando justamente donde estaría fallando esta aplicación. Por aquí veo que nos estamos cargando la aplicación y esto como puede ser algo que te pase ten en cuenta una funcionalidad. Y es que si clicas sobre el histórico vas a poder ver todos los cambios que has estado haciendo y siempre vas a poder volver atrás. Es decir yo si clico sobre este cambio quizá hace 10 minutos si le doy un clic me va a aparecer nuevamente la aplicación tal y como la tenía antes y si clico en restore pues ya volvería a la aplicación tal y como la tenía. En el caso que ya tengamos la versión final que queremos publicar pues desde aquí lo vas a poder hacer al golpe de un clic. Para ello simplemente clicamos en publish y desde aquí saldría un botón de deploy pero como ya lo he hecho me sale redeploy así que yo le voy a dar y unos segundos más tarde nos habría generado esta URL que si le doy un clic pues voy a poder entrar en esta aplicación totalmente funcional que por cierto te la voy a dejar abajo en la descripción para que puedas ver que funciona bien. Y llegado a este punto sería interesante hacer una metodología como la de Lean Startup. Y es que esta es una forma de reducir tiempo y costes. Esta se enfoca básicamente en aprender del producto que estemos creando. Dame un minuto que me explico. Con la hipótesis que hicimos en el primer paso viendo la reseña de otras aplicaciones ha hecho posible que construyamos esta aplicación como un producto mínimo viable que solventa ese problema. Ahora con esto nosotros podemos lanzarlo y ver las opiniones de las personas que usen nuestra propia aplicación, recoger ese feedback y seguir avanzando y mejorando nuestro propio producto. Y tras esto cuando tengamos una solución real que le guste a nuestros clientes potenciales pues podemos hablar de monetizarla. Y es que la forma de ganar dinero con una aplicación son muchas. Por un lado podemos ganar dinero incluso si la ofrecemos de forma gratuita. Ya sea monetizando con anuncios o con plataformas como Google AdSense. También podríamos añadir un apartado de donación opcional o el más usado, ofrecer un sistema freemium. En donde lo gratuito tendría un límite y una vez este se gaste entraríamos a alguno de los planes de pago. Que podrían ser un pago único elevado por usarlo de por vida, suscripciones recurrentes mensuales, pago por uso en crédito o incluso podríamos ofrecer licencias para empresas. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos convertir cualquier idea en una aplicación. Esto ahora lo podremos escalar sin grandes inversiones de tiempo ni dinero. Ahora, con todo este tipo de plataformas que tenemos disponibles, el que puedes hacer no es el límite, pero sí el que decides intentar. Gracias. 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 Gracias.